Música Es un servicio que estamos proponiendo que se engloba en CERTEMEN, CERTEMEN UV y buscamos enfocarnos a la seguridad y desempeño de los dispositivos médicos. Los dispositivos médicos están categorizados según su criticidad para el paciente. Entonces, vamos a hablar de equipos críticos porque son de soporte vital. Es decir, que te falla, no sé, el termómetro en la casa para tomarte la temperatura. Ya, es una lástima, por supuesto, hay consecuencias. Pero que te falle un ventilador cuando está ventilando un paciente y deje de ingresarle oxígeno, no importa que este ventilador tenga una tasa de falla baja. El tema es que no puede fallar. Nosotros somos organismos de inspección. Significa que, en lo esencial del servicio, vamos in situ. Es decir, vamos al hospital, vamos a la empresa que necesita una inspección. También tenemos laboratorio, también se puede hacer aquí. Tenemos equipos de análisis que son regularmente calibrados en fábrica para que puedan evaluar bien. Y después, según el tipo de dispositivo que vamos a inspeccionar, una seguidilla de parámetro técnico muy específico que vamos verificando, midiendo, inspeccionando de distintas maneras. Es necesario poder confirmar que los dispositivos funcionan según lo que deberían poder funcionar. Es decir, que un desfibrilador desfibrile, que el corazón pueda recibir la energía que necesite, o que un ventilador ventile, etc. Entonces, la necesidad es confirmar que la tecnología que va a ser el soporte vital del paciente esté efectivamente cumpliendo con los estándares internacionales reconocidos. Hay todo un know-how muy específico y un conocimiento muy avanzado de la tecnología y de las normativas. No es un asunto trivial y eso participa de una reflexión más global en el fondo. Siempre en torno a la seguridad del paciente, que yo creo que necesitamos tener una reflexión que permita integrar las humanidades y el sentido de los humanos. Nosotros trabajamos con pacientes. Es decir, es un asunto y metemos algo sumamente tecnológico a algo que es la vida misma. Entonces, creo que la innovación, si logremos juntar los dos, pueda aportar y mejorarnos la vida de cada uno de nosotros. ¡Gracias!